Camino del Calvario Camino del Calvario Con una cruz la cuesta Culpado del pecado Que no cometió Su espíritu angustiado Su alma confundida Su reto amargamente La tortura y el dolor Jesús mi Salvador Precioso alemán Su pleno en una cruz Con mis cas y dolores Mi alma y mi cruz Salvo mi corazón Y hoy me siento feliz Tomó mi corazón En mi vencido y cruz Que el pueblo derramó En mi fecha creó Un nuevo corazón Capaz de perdonar De amar y bendecir Este es el testimonio De lo que Cristo ha derecho Con mi alma confundida Cansada de pecar Lo que hizo conmigo Puedes también hacerlo Con todo aquel que quiera Con todo aquel que quiera Su llamado Escuchar Jesús mi salvador Precioso alemán Su piedra en una cruz En mi vencido y cruz Mi alma y mi cruz Mi alma y mi cruz Salvo mi corazón Y hoy me siento feliz Tomó mi corazón En mi vencido y cruz Que el pueblo derramó En mi pecho creó Un nuevo corazón Capaz de perdonar De amar y bendecir De amar y bendecir